El Centro Sociocultural La Fábrica acogió el pasado sábado 30 de abril la primera jornada agroecológica en huertos urbanos de Mislata. Este acto sirvió además para conmemorar el segundo aniversario de los huertos urbanos de la ciudad. Al acto asistieron el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el concejal de huertos, Francisco Herrero, así como diferentes miembros de la Corporación Municipal. Para el primer edil del municipio este proyecto es muy importante para no perder nuestros orígenes y recuperar nuestro pasado agrícola e identidad marcada por la tierra. Creo que es importante para nuestra ciudad, para esa ciudad que vemos cuando salimos de estas puertas de cemento, con fincas y con muchos ciudadanos, pues ver lo que realmente éramos. Éramos una ciudad de agricultores, éramos una ciudad donde nuestra riqueza era la tierra, donde nuestra riqueza eran los naranjos, donde nuestra riqueza eran los agricultores, las acequias, el agua que descubría por ellas y donde los más mayores de nuestra ciudad, pues todo esto lo viven todavía como algo muy propio de la Mislata de principios del siglo pasado. El objetivo principal de estas jornadas será la de introducir a los asistentes a la agroecología y conocimientos de experiencias en huertos urbanos, difundir y poner en valor los huertos municipales y realizar una jornada de convivencia entre todos los usuarios. Francisco Herrero quiso destacar la labor social que se realiza en los huertos, ya que de las 101 parcelas disponibles, existen algunas destinadas a la plantación por parte de alumnos de diferentes colegios de Mislata y de usuarios del centro ocupacional. De esta manera los más jóvenes del municipio pueden aprender cómo se cultivan las diferentes verduras y hortalizas. Es la primera jornada de huertos urbanos que realizamos después de dos años ya de poner en marcha los huertos urbanos que hay en la población de Mislata y hemos querido hacer dos cosas en estas jornadas. Primero que los propietarios de los huertos se informen de primera mano de especialistas para cultivar sus productos en las parcelas que tiene aquí la población y como segundo celebrar el segundo aniversario de los huertos urbanos que ya tenemos dos años de experiencia y en las mesas redondas que se van a realizar durante la jornada pues cada uno expondrá sus pequeños problemas y sus experiencias en huertos urbanos. Además de la charla en agroecología realizada por Maite Fornes, integrante de la asociación Yavors Dasí, se realizó una mesa redonda en la que intervinieron Lluís Planéis, técnico de los huertos municipales de Alacuas, Maite Fornes, miembro de la asociación Lanimeta de Cuar de Poblet, Ángel Olmos, responsable de obras del ayuntamiento de Mislata y Vicente Alos, ingeniero técnico agrícola. Seguidamente se realizó un debate en el que todos los asistentes pudieron preguntar sus dudas e inquietudes sobre todos los temas expuestos. Luis Planéis, técnico de huertos urbanos de Alacuas, explicó que este proyecto lleva funcionando con gran éxito en su municipio desde 2013. Los huertos están abiertos a toda la población, pero sí que es verdad que la mayoría de los usuarios son gente mayor, son jubilados y son también los que más tiempo tienen y más horas se pasan en ellos. Una de las cosas importantes de los huertos ya no es sólo la agroecología o la agricultura ecológica que produzcamos allí, sino también la cooperación, la participación social y otros aspectos sociales de los grupos que pueden generar entre los usuarios de los huertos. Por su parte, José Suáiz, síndic de la acequia de Mislata, subrayó el buen funcionamiento de los huertos urbanos y cómo los usuarios han mejorado en el cultivo durante estos dos años. Además, destacó la gran variedad de labores que se producen y la profesionalidad de las mujeres en su cultivo, de las que quiso destacar su constancia y dedicación. Y hay gente, sobre todo las mujeres, son más trabajadoras que los hombres. Hay algunas que dicen, joder, trabajar, y lo hacen muy bien, pero muy bien. Además, la Asociación para la Promoción y la Conservación de la Diversidad Agraria del País Valenciano, Llavorstasi, realizó un taller sobre extracción de semillas y explicó a los asistentes su labor de intercambio entre agricultores para crear estructuras de coordinación para conservar y promocionar el uso de variedades agrarias locales. El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, quiso agradecer el cuidado de los huertos a todos los usuarios. Además, anunció que uno de los proyectos más importantes en el plano medioambiental, que va a llevar a cabo en la próxima legislatura a través de la Consellería de Medio Ambiente, será la de recuperar totalmente el Pou del Quint para así poder regar los huertos. Estas jornadas informativas y de convivencia concluyeron con un aperitivo en el que se pudo degustar una paella acompañada de productos de la tierra. ¿Podríamos hacernos una foto? Yo creo que sí. Vamos a hacer una foto.